Su primer nombre artístico fue Hotz el Mago de Oz. Vivió en Estados Unidos durante 6 años, durante ese tiempo trabajó 2 años en un restaurante en la ciudad de Washington. Tiene su propio estudio de grabación, el mismo en el que produjo su primer canción Imaginando. Han Carlo Ozuna nació un 13 de marzo de 1992, actualmente tiene 24 años. Su primer sencillo musical se llamó Imaginando el cual tiene video oficial y lo grabó a la edad de 20 años. El artista es compositor desde los 12 años, pero solo escribía canciones para sus amigos. Ozuna cuenta con 3 tatuajes en su cuerpo, uno de su madre, uno de un concierto en Chile y otro de un reloj sin flechas, en símbolo del trabajo duro. Ozuna es buen amigo de Arturo Vidal, al punto de que el futbolista lo contratara para el cumpleaños de su esposa. El primer artista reconocido en colaborar con Ozuna fue Yellow Star. El cantante es uno de los pocos artistas que se toma el tiempo de visitar a Anuelá con frecuencia.